¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Sí! Muchachos, pero lo que conseguí fue vino. ¡Bueno! ¡Bien! 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 Te pido un brindis para este viejón que se punchó 3 veces. Un par de hits No sé, no, no, no Dockout del Diablo No sé, no, no, no Chuchito el Pajugo Roldán duro ¡Que se caigan esos comentarios! Como se nota Quiero que está en la taza de cerveza ¿Quién más está con nosotros, Chucho Roldán? Estefanía León Estefanía León Grupo P Venimos a hablar del proceso del hígado Y la metabolización Nosotros podemos decir lo que queramos, pero Hay que ser sinceros Yo creo que en Patreon Ya estoy haciendo la cuña una vez Viene esto dentro de poco Pero nuestros primeros episodios Si eran un poquito más Sí, una exposición ¡Hola! Con ustedes Y ahora va a hablar Estefanía Bueno Lo que pasa con el trabajo desde casa Todo lado Y también tenemos aquí con nosotros A Daniel Enrique Pérez Contreras Dije todo el nombre No, no digas más datos Porque después te pueden hackear No, está bien Porque además la gente piensa Que se llama Daniel Enriquez O sea, como que su apellido es común No, yo cuando me la sé Que tú eres Daniel Enriquez Y escriben con H y Z Y digo, bueno, cuántos errores ¿Cuál es el segundo apellido de tu mamá? ¿Y cuál es el nombre de tu mascota? Nunca Y si no sabes que es Pichurro Me molesta No voy a decir nada No, no, no Bueno, pero la gente lo ha dicho Ahora, en este episodio Obviamente las tazas Estamos tomando Porque la premisa de hoy Del episodio es ¿Por qué bebemos alcohol? Así que tenemos un invitado más Que Chucho Este libro Que Chucho lo tiene acá Este libro es el invitado de hoy Háblanos un poco de Chucho Vamos a tener más adelante A Eduard Slingerland Que es el autor del libro Drunk Que justamente trata de Por qué bebemos alcohol Y cómo el impacto del alcohol En la civilización Verás, estuvo bien divertido el libro Yo lo recomiendo Si les interesa el tema del alcohol Verás, está divertido Es un libro de no ficción Miren, me puse una reseña Es un libro de no ficción Y los libros de no ficción A veces tienden a ser como muy repetitivos Y como que te dicen lo mismo Esto no me pasó así Estaba bien Y además Cómico Cómico En las primeras dos líneas En las primeras líneas A la segunda línea Tiene remate Remate y tira el micrófono Pero era un libro ¿Qué pasó? Muy bien Entonces bueno Al final del episodio Imagínense Nos pusimos a contactar A un autor Para que esté en el programa Un libro Pobre hombre Hola, no Sos mío Amigo, por favor Amigo, te lo suplico Recóndame Amigo, somos de Venezuela Pero aceptó Y al final del episodio Vamos a hablar con Edward Y que creo que lo más cool Que la gente tiene que saber Acerca de Edward Es que Edward se suscribió ya al Patreon Es parte del Patreon Donde todos los martes Tiene acceso a episodios exclusivos En vivo con nosotros ¿Qué estás haciendo? Yo estoy dando la publicidad Y tú estabas como Montando una casa ahí Estabas montando un rancho Episodio todos los martes Exclusivo en vivo Se divierte Nos reímos Además de contenido especial El mes pasado Ya salió la segunda parte De la gira De la gira De la locura Fue un buen episodio De media hora De mira Pura nostalgia Lo estabas editando Y era como que Que nosotros lo vimos Y dijimos Cuando viví en Nueva York Tres días Dios mío Que ahí es donde uno dice Ya yo no sé si este contenido Es para la gente O para mí Porque era como nuestro viaje O sea Les estamos cobrando Por un viaje de vacaciones Por un viaje de vacaciones Capaz Quizás Ahora Por lo que sí estamos cobrando Y no es nada de vacaciones Es por este hermoso suéter Navideño Ugly suéter Ah, yo me lo traje hoy casualmente Sí No, creo que deberías pararte Para que la gente vea El hermoso ugly suéter navideño Que todavía pueden pedir En elcuarticopod.com ¿Quieres que me ponga Como las modelos de Sara? No, honestamente Yo no sabía qué cosa iba a hacer Yo no sabía qué cosa iba a hacer Y nunca he visto una modelo Haciendo eso Sí Claro Tú te metes en Sara A ver una ropa Y ahí uno llega con una camisa Así Así La de hombre La de hombre Siempre es que uno ve una ropa Y uno dice Eh, yo creo que esto me puede quedar bien Ves abajo la foto Y dice El modelo mide 2 metros 48 Y uno dice Bueno, si no me va a quedar así nunca Para mí el principal problema Es que Que soy hermana Tengo mucho culo Los pantalones de Sara Disculpe, tendrás mucho culo Pero, nada Está el suéter Y nada Suscríbanse Denos like al canal Estén ahí con nosotros Hermano Gracias por el apoyo Ahora Por cierto, perdón No sé a dónde vas Pero ahora que dice Suscríbete Spotify Venezuela Tengo datos Ha pasado mucho Que hemos mencionado Que ya Spotify está disponible En Venezuela Que nos pueden escuchar Ya directamente desde ahí Y resulta que hay una gente Que no has escrito Que no Se reproduce en los podcasts Que no pasa Pero entonces Yo empecé una investigación Y le escribí a unos amigos En Venezuela Y les dije Ustedes tienen Spotify Venezuela O sea, pagándolo Con la cuenta de Venezuela Y lo oyen Sí Nos aparece Lo escuchamos Todo perfecto Entonces es súper aleatorio De que Bueno Hay que volver a descargar Algo así Yo le dije a alguien No sé Bórrales Y instala la otra vez Como que yo trabajo Con Spotify Y que reinicie el router Por favor Está haciendo lo de cualquier Departamento de informática En oficina Y que apaga esa bichita Eso se arregla Pero bueno Para que sepan ahí Inténtenlo Quién sabe Reinicen el celular Bueno ¿Por qué bebemos? Exacto El episodio es ¿Por qué bebemos? Antes de hablar de ¿Por qué bebemos? Yo creo que hay que dejar claro Que bebemos Sí O sea, porque sí bebemos Honestamente ¿Pero dices como humanidad O como tú Daniel Enrique? O sea, como humanidad Todo el mundo además Como Daniel Enrique Como Daniel Enrique También creo Yo me encuentro Creo que en las posiciones altas Yo diría Quizás en Venezuela Me podría haber considerado Alcohólico En México soy uno más En México Somos uno más Pero sí me llama la atención Que igual Al menos en los países Que yo he ido Todo el mundo se jacta De ser el país Que más bebe Que es como un título Que es cómico Pero todos los países Que yo he ido Aquí cada vez que yo Bebe Iba a ponerle Aquí también Como que se ve mucho Y sí que se ve diferente O sea Yo siento que aquí beben Como mucha cerveza Aquí en México Y es otro ritmo Creo que es un tema de ritmo Porque yo creo que Un día craqueé Lo que pasaba En una fiesta Y dije ¿Qué está pasando aquí? Que es diferente a mi fiesta En la fiesta venezolana Uno toma Habla Pica un tequeño Va para allá Baila bachata Sabes Estás como en unas actividades En México suelen tomar De me voy a sentar aquí Y le voy a dar Ra, 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 ra Y le dan un directo O sea No hay otra actividad Como más importante Que sentarte a tomar Esto fue mi percepción Te voy a tomar tus datos Y voy a refutar La investigación científica De Estefanía Diciendo que Yo me he sentado En la misma reunión Dígase Cuatro amigos A beber nada más O sea Sin los tequeñitos Sin las cosas Poniéndolos en las mismas circunstancias Y creo que es que El alcohol es distinto El ritmo El No sé Es que es distinto Aquí hay cerveza y mezcal O sea Cuando te sirven la cerveza y el mezcal Uno cree Pues aquí lo digo en serio Cretinamente La primera vez que yo agarré Yo dije Dale Este shotcito de mezcal Y una cervecita Yo bebo ron Rascado Es otra cosa Porque uno no está acostumbrado Pero ha pasado al revés Y al contrario Tenía amigos mexicanos Que han dicho como Oye este roncito Te quedó dulcito Este roncito El del baño Sale vomitando Mirándome Como el tercer ron Así Y que Yo tengo un amigo José Fato Vale que amigo Él es el de Toyota Es Toyota Papá Él una vez hace no mucho Salió del baño Después de beber ron Que se fue O sea se nos perdió Además todo el mundo estaba prendido Pero él se nos perdió Y de repente yo lo veo así Abre la puerta del baño Empieza a reírse Y me dice Me dice Mi pana me mate Pero mi pana El acento mexicano Y tú dices Claro es que el ron Es que no Y una vez también Hicimos en casa Ozafat Piscot Y Piscot Sour Porque el Piscot Tiene como un grado de alcohol Parecido al ron Es como Está ahí La misma historia Es como que Aquí toman mucha cerveza Entonces cuando toman como Licores Licores destilados Es como que No lo controlan muy bien Pero creo Ajá Creo que no controlan muy bien Los licores destilados Esto es más científico Pero nosotros no controlamos muy bien El mezcal Ni el tequila Ni la mezcla Porque yo siento que aquí El solo hecho de que Aquí mezclan más Que bebas dos alcoholes Y yo los he visto como tranquilos Y yo y que Este mezcal te deja Además el mezcal te deja como Él te deja flotando Como derretido Ah como uno y que Ay no me acuerdo Es como jalado Estás como jalado Es místico Es místico Y pega durísimo Es como Como tomar el histerín No yo he tomado Un He tomado Un mezcal Que digo Pero esto me va a matar 400 conejos Es el que yo recomiendo 400 conejos Bueno Pero eso no lo está patrocinando Bueno Ojalá Pero recomienda Ay no Yo también estoy cansado De las huevonadas Entonces uno no puede Uno se tira y que una vainina Un programa independiente Uno dice Voy a tener mi programa independiente Pero cada vez que nombras una marca Dice Ellos no me pagan Espérate la boca Tu programa nadie lo está pagando Pero que el señor Por 400 conejos nos pague pues Ah eso sí sería Bueno si están aquí Pero Ajá Entonces Todos bebemos O sea digo Si yo conozco mucho Son menos la gente que yo conozco Que no bebe Que que bebe Eh sí Igual En mi vida A mí me pasó que O sea Creo que Tú eres de las personas Que menos bebe Que yo conozco Ajá yo también Sí Y yo lo revelé hace poco Con Instagram Y hay mucha gente Qué valiente No súper valiente Yo diría que salí de un closet En el que yo dije Mira esta cerveza sabe A culo Ya no te No quiero seguir Soy una adulta No quiero seguir Disimulando Que Y que Mmm Y con el sabor amargo En la boca Como que Pero tú crees que a uno No le sabe amargo igual No pero ¿Tú crees que uno Lo que quiere es la diversión? No pero ya Pero a mí no me sabe mal A mí me pasó A mí no me gusta la cerveza Y ya me gusta Es como un sabor adquirido No hay problema De hecho ahorita estoy tomando Pero decidí como que Mira si voy a una fiesta De verdad Para mí no hay más No hay nada más delicioso Que un vasito de agua Una limonadita Y cuando yo dije Ahora cuando Cuando la vimos Con unos Con unas margaritas De fresa Bueno porque ¿Qué pasó? Y pasó lo contrario Que dije Esto sabe puro jugo de fresa Y estaba alguien Que se estaba hidratando Y dije Que jugo de fresa Ese juguito de fresa Me están poniendo Se me fui para el otro lado Pero el punto es Como que Me aburrí de la cerveza Y me aburrí del ron Y del sabor Y de Ando poniendo una cara Cada vez que tomo Igual los tres tomamos Y tomamos junto A los 2.4 mil millones De personas Que viven en el mundo O sea Casi un tercio De la población mundial De la humanidad De la humanidad Bebe alcohol O sea No es como que Es la droga más popular Del mundo Pero nuestro continente Es más fuerte O sea Porque siento que Conozco poco O sea Siento que nuestro tercio Está cerca entonces A ver Yo vi Unas estadísticas Que O sea Pasaba que el continente Europeo Se da más Se da más Porque yo creo Que es el frito La cosita El vinito Las tapas Se bebe más Que en el medio oriente Por lo menos Yo conozco Sí, sí Pero por ejemplo Yo creo que Yo creo que es pecado Porque yo dije Yo vi Yo vi Yo vi esa estadística Y dije Sí, no, no Debes que te matan Matan a la mujer Una cosa horrible En Venezuela Por eso digo Uno conoce Uno Es más pana Del este tercio O sea No solo es un tercio Sino que es Nuestro tercio Es nuestro tercio En Venezuela Según números De 2010 59,1% De la población Bebe alcohol O sea Más de la mitad Ok Ahora En Francia 94,8% O sea Esa gente Se bebe Es nazi Ya le están dando vino Claro Un quesito Te voy a decir Y a la gente Que no conozco Es peor Porque la gente Que conozco Que no bebe Es la de No, ya no bebe Ah, bueno Pero eso sí pasa mucho Que cuando ella no bebe Es como Sí, sí Usualmente las personas Que yo conozco No beben Es porque Fueron alcohólicos Pues usualmente Bueno, está bien Yo conozco eso O que entraron a la religión Ha sido una amiga De mi mamá Ah, no Llegó con unas faldas De jean más largas Y yo, mamá ¿Qué le pasó? Dijo, no, ya yo no bebo Bueno, pero Cristo No convirtió el agua en vino Que Sí, ese es uno De los puntos Lo dice en el libro El libro de Drog Dicen que Es el primer milagro De Jesucristo Es el primero Es pop porque Hizo eso Claro, quién te agarra la atención Pero piénsate O sea, si tienes que buscar La atención de la gente Claro Bueno, ahora Otro alto El Reino Unido 83 Pero es que ellos son conocidos Por mí, hermano Yo se le va a Dinamarca Yo fui a Dinamarca Y es la época Que yo he estado Más borracho en una semana Pero esto tiene 88,6% Pero tiene todo el sentido Porque toda la gente Que yo conozco Que ha emigrado Venezolanos Que han emigrado A Europa Son los más alcohólicos Sí, sí, sí Sí se ve más en Europa Cuando tú hablas con una gente En Europa Que tú nunca entiendes Los horarios Cuando uno está hablando Con alguien de Europa Y de repente tú estás hablando A las 2 de la tarde Y te dicen Ah, que yo tengo Ahora las cervezas Pero ¿qué horas allá? No son las 2 Sí, que esta cuenta no me da Pero esta cuenta no me da Uno bebe a las 8 ¿Qué estás haciendo? Pero si bien en full Sí, sí, sí Yo creo que Es por un tema Bueno, yo les conté esto Que en mi viaje a Moscú Y me monté en el metro Y dije Ah, sí, se le va Huele 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 a vodka Huele a papá Huele Huele a mi papá Cuando llegaban A callar noches Tan oscuras En mi hogar La parte donde uno No sabe si es chiste o no Que no lo crean No vale chiste O no Y huele a alcohol Y mi hermana Que vive en Suecia Muño, comadre Te hago una invitación A mí había una De las que Y sigo Se lo preguntó A toda nuestra gente En Chile Mira esta A toda mi familia Todos los que vienen En Chile Ya lo consideran Familiar En verano Maldito populista No vale Estoy con mi familia Chilera Estoy con mi Ahí bebíamos Meloncito con vino A mí eso me pareció Un espectáculo O sea ¿Rellenas un melón con vino? Sí En él compró un melón Para mostrarme Cómo eres Y él estaba Como en su momento Tradicional Yo por eso digo No sé si esto es Algo bien popular O algo bien popular Entre chilenos jóvenes Cuando estás como Hablo de quien me lo presentó Que era mi primo Muy frutal Era súper divino Pero en Chile Todo el vino es bueno El de casa es bueno La frase es muy frutal No es melón normal Aquí les doy la receta No es el melón ese Es el melón túnel Que es como más verdecito ¿Sabes cuál es? Es como lisito Ajá Se llama melón túnel Es más lisito No es como Tuna Tú lo has visto Aquí hay en el supermercado Sí Tú le abres una incisión Al melón aquí Mira Ah sí lo he visto Tú abres una incisión Al melón encima Le abres una tapita pues Agarras la cucharilla Y retiras un poquito No demasiado Retiras Es como si el coco Viniera el relleno de vino Le echas hielo Agarras vinito de caja Vinito de caja Y unas cucharaditas de azúcar Entonces Tú te encuentras con los muchachos Las cucharaditas de azúcar Son muy duras Entonces Yo me acuerdo una vez Fui de vacaciones Y mi primo ¿Quiere un melóncito con vino? Y saco Melóncito con vino Azúcar Mientras iba rodando Una cervecita de litro Yo como a las nueve Le dije Mira primo Yo no Ya primo Ya Yo me regreso a Venezuela Bueno de aquí No puedo salir a rumbear Es porque en verdad Es pesado Es duro Es cuando Bueno cuando uno toma Hay efectos Hay efectos Tú dices Yo estaba O sea Me dio risa Que había una explicación científica Para resumir Lo que viene siendo La rascación Tan sencillo como que Te tomas un vasito de vodka Ponle Va al estómago Me parece que si están viendo la cámara Ya estoy viendo Y que Melontuna Estoy viendo varias fotos aquí De Melontuna Va al estómago ¿No? 20% se va al estómago como tal 80% lo absorbe El intestino delgado Empieza a procesar Va la sangre Llega al hígado Mucho por hacer tan delgado ¿No? Sí Muy alcohólico Bueno estoy empezando Viene Oye O sea Bueno este episodio A diferencia del manejo Este episodio Si usted bebió Vea este episodio Aquí es donde va el hígado ¿No? Que todo el mundo habla del hígado Entonces el hígado dice Y recibe La sangre llena de alcohol No sé qué Lo empieza a metabolizar Y empieza a sacar Como Las células O sea Como la sangre al cuerpo Y entonces eso va para el cerebro Los médicos deben estar encantados De escuchando Pero luego llega el cerebro Y cuando llega el cerebro Entonces este es el efecto que produce Que es que bloquea a la corteza prefrontal Le dice Mira No quiero hablar contigo más Bloqueado Pero Está bloqueado Entonces ¿Qué pasa? La corteza prefrontal Es una parte del cerebro Que se encarga De Decisiones con raciocinio De ¿Sabes? Como un poquito más de control De la memoria O sea Voy a poner un ejemplo Si estaban rumbeando Son las 4 de la mañana Ajá Y yo estoy súper alicorado Pasó todo esto 20% para acá Se sube Ya llegó full a la cabeza Mi corteza está apagada Ajá Y yo grito Vámonos para la playa Exacto Y todo el mundo dice Si alguien me dice que no Eso quiere decir que su corteza prefrontal Está diciendo Esta idea es una mierda Sí Exactamente Es lo que suele pasar Cuando estamos los tres Que usualmente mi corteza No está bloqueada Sigue trabajando Y yo empiezo a pelear Y le digo No, no, no Esto es una buena idea Esto es una buena idea Aquí pido una fe de rata Entonces a la gente Que porfa Abajo del comentario ¿Dónde escriben el chuchito? El pajudo ronda Ponga Estefanía La pajuda frontal Leongal ¿Qué es eso? Ahora Lo que me da risa Que leí O sea Todo esto Obviamente Mucho Más científicamente explicado Hace que tu cerebro Empiece a trabajar más lento Porque bloquea Tales Químicos Y entonces empieza A todo Funciona más lento Sí O sea Tus reacciones Tus movimientos Cómo percibes todo Pero ya Con lo de la corteza También está el rollo De que La corteza Se encarga De planificar comportamientos Cognitivamente complejos Obviamente Por eso también Es como peligroso Manejar Exacto Claro La corteza Es la que te permite Mirar retrovisores Luzes Estás pendiente Hay una que me parece Que es la expresión De la personalidad Entonces por eso También a la gente Se desinhibe Se desinhibe Proceso de toma de decisiones Bueno yo a ti te he visto bailando Yo lo he visto bailando borracho Es la única forma en la que baila Y lo he visto bailando O sea Hace así Yo lo he visto Yo lo he visto Asumo yo que él tenía Un interés educativo Porque yo lo vi bailando Con una maestra De primaria Encima de una tarifa Como el local medio Y ahora Eso fue hace mucho tiempo Eso fue hace mucho tiempo Eso era otro Chucho Rolda Claro pero si se decidió A todo este punto ¿Te acuerdas cuando yo le dije Que si no estás borracho Eres capaz de bailar torero De Chayán ¿Qué hice? Y me dijo Claro que sí puedo Y le puse torero Yo pregunté ¿Qué hice? Y empecé Y el último Es adecuación Del comportamiento social Adecuado para cada momento Y que bueno Claro Ah por eso No no es como Que no te ubicas Claro que te comportas Como un desastre Igual vi que también Por ejemplo Activa lugares del cerebro Que suelen estar activados En los niños O sea que no están activados Ya en los adultos Y entonces por eso Te vuelves más creativo Y más lúdico Bueno y por eso Dice la verdad papá Porque tú no tienes filtro ¿Entiendes? Te vuelves como Ah Pero ahora también Tiene el rollo de Hay uno que me quedó Tú nunca Nunca has mentido Borracho Dices soy supremo A tu mismo cerebro Le estás diciendo Ah bueno Sí es más complicado Soy ¿Sabes? Que estás diciendo algo Y tú dices Esto fue mentira Pero sale Porque como que lograste Lograste hacerte Que le era la otra persona Que tu corteza prefrontal Estaba bien Mentira Estoy en ebrio también Ahora hay uno que es El problema del sueño Ajá Sí Ese es particular Porque uno cree que Que te tomas una cosita Y te cuesta dormir Cuando estás borracho En verdad ese sueño No sirve para nada Porque no tienes No tienes sueño profundo Entonces en verdad Lo que estás sedado Porque no llegas al REM No llegas al REM Al sueño REM Que es el sueño profundo Que es el que es reparador Y todo eso Es esa fase Creo que es la de uno Empieza a la movera de ojo Ajá Que estás ahí poseído Ajá Y esto te lo bloquea Y no puedes Y no llegas a ese sueño Sino lo que tienes Es como una siesta Y es un sedado Como una siesta Ajá Es como un Es un sedador ¿Se dice sedador? Sí, sí, sí Sedante Sedante O seditivo Sedativo Seductivo creo Exacto El alcohol El alcohol es un seductivo Dios mío Estamos tan borrachos ¿Estamos borrachos? ¿Qué? Ya ven para qué Si te digo que no tomo Porque me sirve cerveza Bueno yo me tomé una ya Es un sedante Es un sedante Entonces como un sueño De esos Es como que tenemos Que da como sueño De pastillas Pero igual O sea Hay que aclarar Que igual lo estás diciendo Cuando estás ebrio Pues no es que si tú Te tomas una copita de vino Y duermes No vas a dormir mal Por una copa de vino Que te topaste Cuando estabas saliendo De la ducha La clásica Pero bueno Eso más o menos ¿No? Además de la ducha ¿Y qué te iba a decir ya? Se me olvidó algo Que te iba a decir Ah no Que además me dio risa Que como que Estas activaciones Que tiene el cerebro Que se pone más lúdico Y creativo Cuando estás rascado También pasa De la misma forma Cuando consumes Hongos alucinógenos Entonces Ahí es cuando Los doble moral Ay no Los hongos Compadre Si yo lo vi ayer A las 3 de la mañana Vuelto loco Con una cerveza No pero si tiene Eso lo vi en el libro Era una explicación O sea era una explicación Más larga Que tiene que ver Es que se parece A la de los psicodélicos En verdad Que es que Mientras cuando Te haces adulto Hay una parte De la corteza prefrontal Que te hace Que te hace más Más sólida Como que Y construye rutas Rutas preestablecidas Como que si tú siempre Haces esto Y vas para allá Sabes que lo haces De esa manera Exacto Y el alcohol Justamente Como los psicodélicos Busca otra ruta Busca otra ruta Dicen No y que tal Si vamos por aquí Conecto otras cosas Que no se conectan En mi edificio Había un borracho Todos los edificios Había un borracho Creo yo Ay En mi casa ¿Quién era? En mi edificio ¿Quién era? Si no sabes quién era Estaba en tu casa En mi casa A mi casa A mi casa Me lo llegaron a usar De ejemplo Como que tú Quieres llorar Pero él En verdad Era demasiado pana Y una vez pasó Que el edificio Se empezó a inundar Agua 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 Y uno ¿Qué pasó? Vamos Era que la llave De él estaba abierta Entonces empezamos A tocarle la puerta Y era como que 12 de la noche Cascadas caían Porque tenía horas Dale más duro Dale más rudo Que seguro está rascado Dale dale Todos los vecinos Los niños corrían ¿Sabes cuándo? Dale dale Abrimos Abre el Y se para así O sea Abre la puerta Y el mismo bicho Como viendo así Todo lleno de agua así Nos mira Y dice ¿Y yo que vendí la lancha? Se cagó la risa Y siguió Y yo dije Claro es un niño O sea Para él no había un problema Para él no había Una inundación En el edificio Para él había Diversión total Ese día después Uy Ratón limpiando agua Debe ser tan duro Eso debe ser tan duro ¿Y logró cerrar el chorro? No pregunte Es mejor no saber Ahora Ya sabemos que da Pero ¿Por qué beber? Exacto Ahora el rollo Justamente es eso Porque algo que Evidentemente trae Consecuencias negativas Individuales Que digo Esto es parte De lo que está en el libro Esta es la premisa del libro Que algo que O sea que beber alcohol Tiene consecuencias negativas Individuales Tiene consecuencias negativas Como sociedad En algunos países Si un país es muy borracho Le trae problemas al país Pero porque seguimos bebiendo Entonces como que El autor este El autor este Eduardo Que va a estar un rato Que va a estar un rato Justamente lo que trata de decir Como que las Teorías clásicas Evolutivas De por qué vemos alcohol Le parece que le falta Le faltan Le faltan cositas Pero ¿Cuáles son las clásicas? Porque tú las Tú las escuchas Y dices Esto tiene sentido La primera es la del hijack La del hijack Es la de Es como trucar Es como trucar tu cerebro Es Es como hackearlo Es como No No O sea Es lo que dice Este ejemplo va a ser raro Muchachos Ya yo Ya creo que lo habíamos El punto es que Por ejemplo El cuerpo humano Le agradece Al cuerpo Estás hablando Fisiológicamente Fisiológicamente Le agradece al cuerpo Con los orgasmos Y el placer La actividad De reproductiva O sea como que Ah te reproduciste Claro para que la tengas Para que la tengas Para que te reproduzcas Que es lo que busca tu cuerpo De una forma muy biológica Bueno a veces Depende Estamos hablando Estamos hablando Una versión muy biológica Muy para atrás Muy para atrás Con unos primitivos Con unos primates Una cosa No ahorita que ya Pensábamos y todo el rollo Claro tú decías Saki incluso decías Bueno si me reproduzco Obtengo Exacto Exacto Exactamente Esa es la lógica Esa es la lógica Hasta que llegaron Las pastillas anticonceptivas No hasta que No ni siquiera Hasta que llegó El primer mono Que aprendió Bueno aprendió Hacerse la paz Aprendió más turbarse Ah claro Y dijo Ah mira lo que descubro Y puedo tener la misma El mismo placer Que me genera esto Sin andar Como el drama Sin tener un Mono en caracuy Ajá Saben que chicos Estoy yo solo Claro Ah claro Estás obteniendo el placer Obviamente esto Muy sisiológicamente Estás obteniendo el placer Que te generaba Reproducirte Que era para lo que era El acto sexual Sin reproducirme Exactamente Entonces haqueaste Entonces haqueaste ese rollo Entonces hay una versión Que cree que el alcohol Justamente hace una explotación De algo similar Que es como la explotación Del tema de placer Que te genera O sea porque te genera Esa euforia Te genera El alcohol además Genera como Ese bienestar Como felicidad Sí sí Y todo eso sí Es parte del aspecto Obvio del alcohol Adoroso no jodas Eso lo tenemos Eso lo tenemos Antes de que sigas Solamente esto Esto es una historia Verídica 100% verídica En mi colegio En las exposiciones De quinto año O sea el último año De bachillerato Todos teníamos que hacer Unas cosas Yo hice una cosa De desechos en la Candelaria Otro hice tal Como en la tesis Ajá la tesis Era el trabajo de grado Y un amigo de nosotros La hizo sobre el alcoholismo Era nuestro amigo Honestamente Mayor y más borracho Lo cual nos pareció cómico Era como que Ah lo va a hacer él Está dando su exposición Todo el mundo como que Apoyando y tal Ah dale 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 Termina y que Bueno y ahora Para culminar mi exposición Entre por favor René René es alcohólico Ha entrado alguien Que no sé a dónde Se sacó Pero podía estar Afuera del colegio Pidiendo Y ha entrado René Y ha dicho que No que a mí me gusta beber Nos está dando Como una charla Alguien que no debía Darnos una charla En el colegio Claro o sea No era un alcohólico Que había ido a terapia No era un alcohólico Era un alcohólico Que seguía siendo alcohólico Y nos estaba diciendo Por qué no había que beber Y olía alcohol Porque era alcohólico Todavía Absurdo todo Y o sea La imagen de René Porque una maestra No puede decir Mira que René No pase No René Ya pasó Y estaba René En la mitad Dándonos Y todos He dicho otra cosa René O sea René puede ser Nuestro amigo Además O sea René Era una situación De esas bizarras De bachillerato ¿Qué dijo René? No nos dijo Que eso Bueno Que bueno Que sea divertido ¿Sabes cuando son Esos mensajes ambiguos Que tú dices Me motivó a beber O sea No sé No sé cuál era su foco Porque obviamente No es alguien Que está preparado Para ir a hablarle A un muchacho De quinto año En un colegio Es que la marihuana Te va a hacer escuchar La música divina No la uses Ajá Ok Pero no quería dejar Pasar la exposición De René Entonces justamente Esta teoría Lo que dice Es que Si El alcohol Como ataca Estos lugares Donde nos genera Placer en el cerebro Justamente está pasando Lo mismo Algo que está En nuestro cerebro Para otra razón Nosotros lo estamos Explotando para el alcohol Porque era algo Que teníamos En nuestro organismo Y la evolución Tarda mucho En cambiar Los Cambiar el cuerpo Y entonces llegó Aprovechamos Lo que nos Lo que nuestro cuerpo Permite Que eso nos disfrute Para hacerlo Porque nadie O sea No es que nadie Se va a imaginar Pero los monos Evolucionaron En miles de años Y ahora Emprendieron a hacer Cerveza Los monos Los monos Vendían cerveza artesanal Sí Somos nosotros Entonces Esa es esa teoría Esa es una De las antiguas La otra teoría A mí me parece Que es más Creo que esta Es mucho más Aceptadora A mí Esto lo hablamos Igual fuera de cámara Ya más o menos Igual sabía la historia Lo cual me dejó Pensando es Si nosotros Hackeamos El cuerpo Para masturbarnos Y obtener el placer Sin reproducirnos Cuando el sistema operativo Del cuerpo Se dé cuenta De que hicimos eso Se acabó el placer Por masturbación Esa es idea Es que estoy leyendo Tú te imaginas Las próximas generaciones Que ya no sienten placer Al masturbarse Piénsalo Si el cuerpo dice Ah tú me jodiste Está jodido Al nivel que va La evolución Eso va a ser En 14 mil años Ya no me importa Aquí ya también Inventando No somos biólogos Evolutivos Pero no sé Porque capaz Entonces el que no le dé placer Dice La gente dice No vale Contigo No vamos a A reproducirnos Con esta persona Claro pero en teoría Esa persona Debería ser No porque esa persona La sigue recibiendo Solo en el acto reproductivo Claro Está difícil No sé Déjeme llamar Darwin No que tú me dijeras Que masturbarse Era un hackeo A mí me hace pensar Que los hackeos Hay gente Aquí se los digo Y en este episodio Lo hemos hablado Hay pajugos Hay pajugos Que no me van a dibujar Disfrutar mi paja Me va a llegar El FBI de la paja De la evolución Yo una vez Voy a contar una cosa Muy íntima Esta es la última Que cuento No voy a contar Nada de masturbación Yo creí una vez Que me habían montado Una brujería No sé Cuál es la razón No sé cuál es la razón Biológica Pero durante un rato Digamos que yo había Terminado con una novia O sea yo hace un rato Yo o sea digo No sé si me han tenido Una enfermedad Es lo que me estoy enterando Y se los estoy diciendo En voz alta Yo me masturbaba Y cuando procedía El proceso de la eyaculación Me daba un dolor de ca... Ajá Como un cuartel nacional Cuando procedía El acto de la eyaculación El individuo procedió El acto de la eyaculación En su automóvil movilístico En la carretera Por lo cual Estás detenido No puso el ángulo Del grado de su pene correcto Entonces X Estoy ahí Y cada vez que O sea Me pasó la primera vez Me masturbo Acabo Y me vengo O sea como se diga En cualquier lugar Me eyaculo Y me empezaba Un dolor de cabeza Fuerte Pero duro Duro O sea Y era científico O sea cuando pasaba Pasaba Y entonces yo dije Bueno que locura hoy Voy otra vez Que se yo Dos horas después Voy otra vez Los 13 años Dolor de cabeza Y me dolió O sea y en verdad Eso me duró como un mes Y me empecé a asustar Yo no le dije a nadie ¿Será que yo tengo algo? ¿Será que es una brujería? ¿Será una brujería? Que me echaron una brujería Empecé loco Yo de Cuando te masturbes Te dolerá la cabeza Y era horrible La cuestión era que Era horrible Porque yo honestamente Aquí sí me sentía Un poquito primate Porque decía Bueno Daniel Tú ya sabes Que te duele la cabeza ¿Qué haces otra vez A la mitad de este proceso? Y yo decía ¿Y si esto no se quita? ¿Y qué pasa? Bueno se quitó Se quitó Se quitó Hace como una hora Antes de grabar Se quitó Con el ibuprofeno No aguanta ya Aquí fue la gente Cuando estaba viendo El episodio El coli terminó Y que bueno Ok No el cuartico Es mucho aprendizaje Quizás No Ustedes lo dicen así Quizás hay alguien en casa Que diga Epa a mí también me duele la cabeza ¿Qué será eso? No que no lo escriban Los comentarios Solo se los suplico Bueno La otra teoría Esta es como más Ampliamente más aceptada Es el Es el de la Teoría de la resaca Que Tiene que ver con Que La primera teoría es Que hackeamos el sistema Para aprovechar lo que el alcohol nos da Y por eso bebemos Para aprovechar el alcohol Que es el El placer que el alcohol Esa sería la La primera teoría Que al autor no le gusta La segunda Es la de La resaca Que significa que Cuando habían La primera versión de alcohol Que uno se puede conseguir En la naturaleza Son frutas fermentadas O sea Es como que se cabe una fruta Se pudre un rato Se fermenta Y la comes Había un momento Donde eso era venenoso Y si iba un primate Y lo comía Le parecía O sea Se podía morir O le caía mal Lo que se yo En algún momento Hay un gen que se cambió Un gen que dijo No Ahora si te proceso bien Esta frutica Bueno porque a lo mejor No había más frutas Y dijo Bueno capaz Capaz Esto es lo que me toca Amiguito Y agarró la frutica podrida Que estaba fermentada Que tenía alcohol Se lanzó y dijo Ay esto está divino Y comió Entonces empezó Pudo haber pasado Que hay una asociación A que si hay alcohol Y huele a fruta fermentada Hay comida Entonces como que Te ibas Los monos Se iban para allá Y agarraban la comida Esta teoría es desmentible Porque ya ha pasado mil años Y es como que yo no No pero es que uno no evoluciona Tan rápido Hay un punto que sí Un punto que no Eso es un raro raro que comenten en el libro No bueno yo te he visto así Es para allá Claro pero No pero por ejemplo Pero digo Nosotros hace Yo creo que demasiados años No es el olor fermentado El que nos hace pensar en que no No pero igualito El proceso evolutivo Es demasiado largo O sea no es como un aroma Que va a ser como que el cuerpo Y que ah Y ahora ahí te sale un Hermanito ya estoy evolucionado Pero sabes que si hay un Si hay un ¿Tienes apéndice? A ellos me lo quitaron ¿Sí? ¿Tienes apéndice? A los 7 años Entonces tú estás evolucionado A no te lo quitaron No me lo quitaron A los 7 años Sí estaba en preescolar Sí fue una tragedia Ajá pero levantaste la mano Y le dijiste profe O sea fue el drama No 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 es un dolor Es un dolor horrible Que te paraliza O sea te paraliza Y me quedé así Me acuerdo que me fui a la oficina De la directora Y me quedé ahí Y todos como que no entendían Qué me pasaba Y sí terminé yendo El hospital militar Porque bueno era otra época Tu mamá No tu papá Y tu papá Y que otra vez El chavo 7 Me sigo obteniendo pedos Pero que es la dilla Este carajito No joda Me tiene mamado Pero bueno ¿Cuánto plato le gasto A tu niño? Ahora me mantenga Cuando grande Porque coño Bueno y ahí está Sí no Salió bien Los hijos son una inversión Acuérdense Entonces Esta es la otra teoría No que Lo que te iba a decir Que si hay Si los humanos Hemos tenido evoluciones rápidas Hay un par de casos Lo que pasa Que son unos casos Muy específicos De Personas que viven Usualmente son etnias Indígenas que viven En zonas muy remotas Que por ejemplo Si viven en una zona muy alta Donde hay poco oxígeno Aprenden a vivir con menos oxígeno Y el cuerpo ya se adaptó A vivir con menos oxígeno Que si Bolivia Y son valores No, no Mucho más alto Mucho más alto Y son valores que se heredan O sea que no es como Una cuestión momentánea Ya son Es una modificación genética Que pasó E incluso Según entendí el libro Hay gente que Ha desarrollado como una habilidad Para procesar el alcohol De forma más efectiva Que no te da como muchas cosas Pero no te rasca Y esa gente igual No ha sobrevivido más Porque significa Que hay otras razones Podría ser Que hay otras razones Por las que Se consume el alcohol Entonces el punto Del autor Es que Estas teorías Se podrían complementar Con otras razones más Las razones más Que él dice Aquí es donde se pone Un poquito más Más creativa la cosa Pero en verdad Tiene sentido El primero es creatividad La creatividad Lo que tú estás diciendo Es literalmente O sea casi todo Se resume a la corteza prefrontal Nosotros como Sé que esto es que suena Como muy amplio Y muy raro Y nos movimos En los momentos raros Del cuartico Pero es como que Los humanos sobreviven Gracias a la creatividad En parte Bueno Para todos necesitas Para todos necesitas creatividad Y hemos sobrevivido Los años Como especie Es buscar soluciones A cualquier problema Y como especie Eso es lo que hemos estado haciendo Desde hace mucho tiempo Si había un No había lugar Donde poner las casas Se hacían los palafitos Y se creía Eso es creatividad Entonces como que La creatividad Es una razón Por la que hemos Lo que hemos perdurado En la historia Entonces como que Cualquier cosa Que ayuda a la creatividad Le vamos a decir que sí Ok Entonces el alcohol Entra aquí Es como que Todo el mundo En cualquier En cualquier historia En cualquier lugar Del mundo Han trabajado Hay procesos creativos Hechos con Con alcohol O sea los escritores Beben Que el cuartico Está hecho al menos Un 60% Pero que mentirosa Nosotros no hemos sacado Nunca un video Ofectos de alcohol Es verdad Alcohol no Daniel ¿Alcohol? Daniel tú me has dicho Anato soy Que eso lo revisamos mañana No No Esa es la marihuanita Esa es otra Y es un flashazo Es una locura No A mí No Entonces Ese es el punto Que la creatividad Justamente hace eso Lo del tema Que la creatividad Te hace pensar Hay un rollo Con lo que dijiste Lo de los niños Que es que Ahora que me acordé Era lo del pensamiento lateral Es más o menos lo mismo Es el rollo Que es el pensamiento lateral Y uno pierde la habilidad De acceder a eso Con la edad Porque se pone muy rígido Cuando bebes Te pones fastidioso Entonces tú bebes Y ves lateral Pensamiento lateral Es cuando hay un buen chisme Acá tú estás aquí pegado Estás imitando Pero tengo el pensamiento lateral Ubicado en el chisme Ahora Hay otro Que es razones culturales Este me pareció Este es medio jalado Si estoy honesto Pero me pareció Una buena lógica Es que La cultura Te ayuda a sobrevivir O sea Porque uno Tiende a ver Las culturas Como la cultura Como que Ay esta película Este baile La cultura de qué tipo Pero la cultura Te ayuda a sobrevivir Hay un ejemplo Que está en el libro Que está bien interesante Que es por ejemplo La yuca La cazabala No sé cómo le dicen aquí La yuca Aquí se le dice yuca Lo que pasa es que Casi no se consume Pero yo he ido al supermercado Y veo que dice yuca Y compro yuca Bueno la yuca Tiene el rollo de que Tiene Almidón Cyanide Cianuro La yuca Si Por eso es que Dios mío Hubieses hecho La banda de caramelos De yuca Despiértate Y cómate Una yuquita Una canción De caramelos De cianuro O sea Ninguna No hay ningún interés Ay A usted No le gustó De creer Mira por lo que veo Edward Se asaltaron Ese episodio Entonces Cuando la gente Descubrió Que si le hace Un proceso A la yuca Le quitas Le bajas Los niveles Bueno Porque creen Que ustedes No se acuerdan Que hubo una época De que la gente Se murió Por la yuca Sí, sí, sí Por la yuca amarilla Porque no le haces Como un proceso Que le hace gente Entonces por ejemplo Cuando llega Una población Y la abuela Llega Y una abuela Lavó la yuca Y no se le murieron Los nietos Dijo Yuca Claro Excelente frase Pero Pero O sea Tú dices Como cultura Como que vamos El alcohol Ha sido parte No, ya va Todavía no Estoy usando La abuela Lavó la yuca Estoy bien Que la cultura Te puede ayudar A sobrevivir Ah, ok Este es un caso Bien específico De que entonces Si tú Le das Lo que aprendió De la cultura Entera tuya Hace que tú No te comas Esas de un color Sino las otras Porque la cultura Al final Es cultura Como nuestras cosas No, ya entendí Yo seguía Sin entender No, no Decía, pero Y la yuca No, porque la cultura La cultura es Ya, ya, ya Es alguien que estudió Antes que tú Y ya no tienes Que estudiar eso Porque alguien Ya lo hizo por ti Ya Entonces Hay una forma Para estar más abierto A las culturas Y más abierto A cualquier idea Que es la corteza Prefrontal Que te habilita A que seas más abierto También Y que seas más abierto A cualquier otra idea De una cultura Que te sirva Por eso digo Que esta está medio Ojalá Sí Ok Ok Yo la Bueno A todo mi punto de vista Creo yo que Tiene que ver más Con la cultura De que nosotros Mantenemos ciertas tradiciones Que vienen de atrás Y voy a poner un ejemplo Cuando nosotros Llegamos acá a México Y nos decían Que rico el mezcal Mucha gente nos decía Que eso es ahora Como que es un rescate Cultural El mezcal Como fue en Venezuela Y tú bebes De alguna manera Para apoyar O sea En Venezuela nosotros Bebemos ron Si nos gusta el ron Pero hay una razón Esa razón es de sociabilización Pero yo te dijeron ¿Por qué beben ron en Venezuela? Pero más allá de sociabilización Igual Sociabilización es lo que causa Que bebas Pero ¿Por qué bebes ron? O sea ¿Por qué bebes lo que bebes? Creo que sería una pregunta Más allá Si tiene que ver con la cultura Creo yo Con lo que tú vienes Con lo que tienes bebiendo Tu tradición Lo que hicieron tus propios indígenas Haber hecho eso Y lo hicieron No sé cuánto Y tú dices Igual puede venir de otras cosas Porque había una Esto si no me acuerdo muy bien Honestamente Que hay un No me acuerdo muy bien Es como que hay un Hay una palabra en chino Es algo así No recuerdo muy bien Si alguien hace hablar mandarín Corrija aquí De que es que El agua sucia O el nombre para el agua Es como que el agua Está limpia Es porque la calientas En el idioma La palabra es hervido Claro Pero eso no En algún momento No existía eso No entendías que El agua Hervida Es más segura Ajá Entonces como que Quien hervía el agua Le iba a ir mejor O quien usaba el agua Para el alcohol también Era el otro modo Entonces también puede ser Ese es el otro lado cultural Como que si tú usabas el agua Para hacer alcohol Claro Tu propia cultura te ha dicho Que si no Bueno incluso Que no la echabas un poquito Porque estaba contaminada O sea Venimos de años de Que nos han dicho El alcohol si tiene un uso Exacto Ok Este es el lado cultural Del alcohol Obviamente las razones Que la expone Son más sociales O sea es como Por eso yo creo que Esto ya es opinión mía Del rollo Que es como una cosa Que creo que va unida Va unida a la evolutiva Con razones sociales Porque también es Que bueno Sí evidentemente Yo siento que La cultural y la creativa Igual Van de la mano Con la social Bueno yo vi un ejemplo Que me pareció como Súper divertido Y puntual Como que si tú estás En una fiesta Y piden una ronda Y estamos nosotros tres Y tú te la bajas Y dices Dame otra Todos y que Hermano Bro estamos en esta ronda ¿Qué te pasó? Entonces ya ahí es donde tú No puedes Empiezas a desencajar Y tú dices Ah no perdón Y empiezas a tomar Un poco más lento Entonces ya se vuelve grupal Se vuelve Un poco más seguro Un poco más seguro Un equipo Estamos todos en lo mismo Estamos sociabilizando Al menos que el equipo sea bueno Bueno al menos que el equipo Sea un teo Oye que fastidio Y que ahora me ha pedido otro No hay la ronda Y como bueno Pero si ustedes están bebiendo Ah bueno Ah bueno Si ustedes evolutivamente No están tan rápido papá Ahora la última Que es la de comunidad Que es el El cooperativo El cooperativo Que es como que Evidentemente Y es innegable Que hemos sobrevivido Gracias a que vivimos en grupo A que funcionamos en comunidad Es una cosa que hemos trabajado así Desde que somos especie Y todo lo que nos facilite La comunidad Lo vamos a ver como algo positivo Y mira No hay nada que colabore más Con la comunidad Que una reunoncita con alcohol O sea eso sí es así Sí leí de Edward Que decía como que El hombre El ser humano Es desconfiado por naturaleza Y entonces como que Tú eres desconfiado Y te llega un tipo Y que no Vamos a construir esto Y tú que ¿Quién eres tú? Me vienes a robar Entonces te dicen Vamos a tomarnos una cervecita Y tú empiezas a ir Este es mi hermano Vamos a construir ese Vamos a construir El Partenón Y entonces así es como Se construyó la sociedad Porque colaboraron Entonces es lo que Él llama Las 13 Parece como una campaña Política de Venezuela Pero que es creatividad Cultura y comunidad Claro Bueno La razón social Creo que sí Es una de las más O sea sí Gobierno Todo se hace En una reunioncita Con un Todo No y que seguimos haciéndolo Para aflojar Para aflojar Para conversar más Más suavemente Más mimosa En la mañana Pero tú quieres que yo Lance esa bomba nuclear Compadre Vale Tómese esto aquí Vamos a conversar eso Y Kim Jong-il Y que dale Entonces nos lanza la bomba Claro Para mí es si funciona La política Bueno Pero sí Pero sí Sí Cuando me acoyan Es eso O sea si sacan unas botellas Pero yo sí creo Ahora honestamente Yo bueno No lo voy a dejar Para el final Porque bebo yo Ok Pero Bueno nos vamos a decir Hay que decirlo Ahora me van a hacer pensar No es parte Bueno entonces Mientras vas pensando ¿Por qué no te busco Una cervecita? Bueno voy a buscar Una cerveza pues Muchas gracias No pero porque tú quieres No bueno Por favor Dale 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 ¿Qué hacemos nosotros Mientras tanto? Bueno creo que Podemos entrevistar a Edward Dale pues Tráete a Edward Y bueno entonces Tenemos aquí con nosotros A Edward Slingerland Que es el autor Del libro Drunk Que es el que usamos Para base del día de hoy El es profesor de filosofía En la Universidad de British Columbia En Canadá Bienvenido Edward Gracias por haberme Bueno La primera cosa ¿Qué piensas Primero? ¿Agricultura o alcohol? Well that's So the standard story Is our taste For alcohol Is a mistake The standard story About the origin Of alcohol Is that it's also A mistake So we had Agriculture first And then some people Left their Sourdough starter Out for a few days Too long And it started To ferment And they Thought it looked funny And they tasted it And it tasted okay It made it feel good So that's how Beer was invented So part of the point Of Drunk Is to debunk Both of these stories The claim That alcohol Is evolution Our taste for alcohol Is an evolutionary mistake And also to debunk This claim That it was Discovered by mistake Because it's looking If you look At the archaeological Evidence It seems that Human beings Were getting together Brewing beer Drinking beer Feasting And having some Wild parties Thousands of years Before we had Agriculture So it seems That it's actually The desire To get drunk That prompted People to settle Down and start Agriculture Rather than The other way around Yeah I really like That hypothesis Because it sounds More honest I think I don't know Have you seen The movie Drunk The Danish movie I have Yeah You know Where the couple of guys They drink a little bit Every day To open their To open their mind And be more creative Is there any truth On that? Absolutely So part of the The point of the book Is to say Look Alcohol is Very costly It's bad for you It's physiologically Costly It raises your cancer risk It's bad for your liver It's addictive It's very addictive It's financially costly It costs a lot of resources To produce alcohol And to purchase it So why do we do it? And the answer Has to be That it has Positive functions As well And one of those Functions Is creativity So in the book I walk through The data on this You know Around the world Throughout history Everyone's always Associated alcohol With poets And artists And creative types Writers There's a good reason For that It's clear And so you have And so you have An idea That maybe Would sound stupid If you were sober But now you're Going to say it And maybe it's A good idea And then I'm more I'm actually In a good mood Because my serotonins And dopamine Are getting upregulated So I'm actually In a better mood And I'm like Yeah it's not Such a bad idea And we start To follow it This is how Group innovation Happens And so one Of the functions Of alcohol Historically For human beings Has been fostering Both individual And group creativity Okay well I may think I may say That we make Sketches For every episode And I think We drink in group To write Those scripts I'm sure you do I'm sure alcohol Only two Two sketches Only Only two sketches Yeah People You can ask your listeners To figure out Which ones were written Drunk And which not Okay You should always Edit Edit on coffee Is the rule Yeah 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 That's a good rule Really We already talked In the episode About the About the PFC And the relation With the alcohol And how Alcohol kind of Muted And And Enable us To I don't know To be more open More creative But how does that Mix us with Our self-civilization With our society How How does the PFC Relates to Our evolution In civilization Well the PFC Is really important You want to have a PFC Right It's what allows you To stay focused On tasks To show up on time For things To delay gratification It's a really It's a crucial part Of being a functional Adult human being But it gets in the way Of certain things So one of those Things is creativity So little children Have Almost no PFC And they're really Creative Their minds Kind of make Connections all over The place Which is They'll actually Out-compete adults On creativity tasks But then they Of course Can't tie their shoes Or get to school On time Or do anything Useful So you want To be a grown-up So one thing Alcohol allows you To do by Down-regulating The PFC Is regain That childlike State of creativity For a few hours At least The other thing That the PFC Gets in the way Of is trust So humans Constantly are facing These cooperation Dilemmas Where we need To trust Another person And we're All going to be Better off If we can trust Each other And cooperate But it's a situation Where we're vulnerable To being taken Advantage of Where if someone's Not being Trustworthy They can Get a big Advantage And hurt us When you're Using just The PFC And you're Just using Rational Self-interest You can't Get past These cooperation Dilemmas Individuals Who are being Rational And self-interested Are going to Get suboptimal Outcomes In cooperation Dilemmas If you can Relax And learn To trust Have good Feelings So one thing Alcohol is doing Is pumping up Serotonins And dopamine And just making You feel better I feel better About myself I feel more Confident And happy I like you More You seem Funnier You seem Nicer After a beer Or two The other Thing that It's doing Is making It hard For you To lie So lying Is cognitively Very demanding Task And it's All PFC Focused If I'm Lying to You about Something I have to Keep in My mind Both what's Really true And what I'm Telling you Is true And I've Got to keep My facial Expressions Consistent With what I'm Telling you Is true Not what Is really True And that Might mean Suppressing Emotions That Corresponding To what's Really True Is really Complicated To lie It's actually A very Difficult Operation And if You mess Up the PFC A little Bit You make It harder For people To lie And so It's This idea Of in Vino Varitas Right In wine There's Truth Has Truth To it It actually People are More honest And less Able to Cheat And lie When they're A little Bit Drunk So Historically It isn't Why In every Culture I know Of When you Have Potentially Hostile Individuals Or just People who Are strangers And don't Know each Other And you Need to Get them To sit Down and Agree on Something They have To sign A treaty Or if They sign A business Contract Or something Alcohol is Always In fact You never Start Negotiations Without Everyone First Passing Around The cup A few Times Or having A few Rounds Of beer And there's A very Good reason So people Cultures Are using Alcohol As a Technology To get Past These Cooperation Dilemmas Okay Also in The movie Drunk There is A small Part that They put Like Heads of States Which are Very drunk And it's Very I think It's Very Late To that And that's What Nixon Supposedly Told His Chinese Counterpart If we Drink Enough Maotai We can Solve Anything And it Happens You have Diplomatic Breakthroughs When you're Using Alcohol And also I think It's I don't know If it's A Venezuelan Thing But we Say Like Drunk Guy No lie Yeah Like Children And drunk Guys Don't lie That's Yeah That's Great And for The same Reason Because Neither Of them Have a Prefrontal Cortex Right So why Do you Say we Still drink Alcohol Because we Still need These functions Right We still Have to Be Creative We still Have to Trust Other People We still Have to Relax So I Talk about There are A lot Of functions Of alcohol So the Big social Ones are The creativity And trust Enhancement But it's Also great As a Anxiety Reduction Device You know There's People use Alcohol As a way To transition From the Workday To after The workday People People use On first Dates To relax Right There's A reason That people Go out On a First date And have A glass Of wine Because They're Nervous They You know They want To be More Spontaneous And relaxed Alcohol Is a good Way To do That So Because It's a Really Good Technology For getting Us Into a Certain State Of Mind It's Relatively Short Acting So It wears Off Pretty Quickly Because We have Enzymes In our Body That are Breaking Alcohol Down Constantly It's Easy To dose You have A good Sense Of What a Glass Of wine Is going To do To you If you're Eating Or not Eating It's Really It's A quite Good Drug And so There's A reason That Cultures Around The world Have Converged On Alcohol To serve This Function For Them Right And well We also Are drinking Here Because Making Interviews In English Make us Nervous So There is There is A part In the Book That you Say That Pickles For The Ancestors Where You Say That Nobody Gives Pickles To The Ancestors And It's A funny Story Because We Venezuelans We Drink A lot Of Rum If That's Our Main Drink And When We Open A New Bottle We Put A Little Bit On The Floor For The Dead On Yeah That's Like You Don't Do That With Your Pickles No You Don't Do With The Pickles The Dead 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 que yo soy, wow, ustedes son afortunados de estar con esta persona tan hilarante. Y que mira, solo están ganando la poseta, no está siendo hilarante. Pero la deja muy limpia. No, en verdad creo que es que las pocas veces que tomo es, siento que formo parte del grupo, ¿sabes? Por presión social, entonces. Hay un poco de presión social, es verdad, pero no mal, porque también estoy con ustedes. Si estuviera con unos desconocidos, a lo mejor sí me sintiera presionada. Pero es como que, ah, yo estoy aquí con los muchachos, y ustedes están más divertidos, y yo estoy un poco más seria. Entonces me tomo una cosita y digo, ah, sí está divertido. Pero sí hay una razón social de sentirme mejor con el grupo. Sí, yo creo que es igual. Yo creo que no la pasa bien, o sea, bueno, y beber solo siempre es un... Es duro beber solo. Yo no bebo solo, salvo... Solo lo hice una vez en mi vida y me pareció horrendo. No bebo solo. ¿Pero no has bebido un trago solo? ¿Como una cerveza solo? Yo bebo una cerveza solo. No, es que no me gusta. Este es mi momentico. Es que a mí no me gusta la cerveza. Ah, bueno. No, bueno, en una... Tardaste, tardaste, más que un episodio. O sea... No, o sea... O sea, no, 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 es que quiero decir. Tomate otra cervecita y decidíme, te vale. Lo que quiero decir. No me gusta la cerveza con comida, por ejemplo. No me gusta nada. Nada, nada, nada. Yo no puedo comer con... No, porque además necesito espacio para la comida. Yo no quiero estar ahí empachada. Sí, yo siento que me embucho ahí. Es que no me gusta. A mí yo tomo porque me gusta. O sea, sí me gusta. Sí, eso es que me gusta. Yo hablaba del ron. O sea, sí me gusta el ron de que me gusta el ron. Eso pasó. Y yo creo que pasa cuando uno... Creo que va creciendo y deja atrás, creo, un poquito las razones sociales que... Cuando jóvenes, joder con el grupo, irte en el mismo grupo y uno va creciendo y va diciendo como que ya yo no... Yo tomo... Tiene que no haber nada y ser un evento en el que... Yo no tomo vodka. No me gusta. Ah, yo sé. Con jugo. O sea, no me gusta. Eso, entonces si no sabía nada, entonces no quiero beberme un jugo de naranja que me embriague. Eso prefiero... ¿Qué tenían las margaritas esas que me tomé el otro día? Eran margaritas. Tequila, ¿no? Es con tequila. Sí, tequila, limón o fresa. Estaba divino ese juguito de fresa. Claro, entonces ya... Creo que uno cuando va creciendo dice... Ah, bueno, entonces empiezo a beber lo que me gusta. Entonces dices, es ron. Nubo. Tenía años que no veía Nubo. ¿Te acuerdas cuando estabas de moda Nubo? No, yo en el estudio vi un meme que estuvo usted en el 2004. Y salía Kim Kardashian con un Blackberry y un Karabu con un Nubo. Es que el Nubo se volvió muy loco con el Nubo. ¿Tú lo llegaste a probar? Yo no lo llegué a probar. Yo lo probé. Eso parece como un perfume, ¿no? No, sabía como... No, ¿sabes qué pasa? Es muy fuerte y aquí yo creo que es muy fuerte lo que uno... Sí se ve como perfume. Se ve como un perfume. Cuando lo tomaron así, sabía como entre un remedio suave y uno así que... Entonces es perfume. Así sabe el perfume. Pero no era como que el reggaetón estaba impulsando Nubo también, ¿no era? Sí, porque se venían los videos, se volvieron locos. Cuando se pone de moda una bebida y la toco. Pero en verdad me gusta que si... No, me gusta el Ron. El Ron es el que... Aunque la otra vez no lanzamos unos Fernet y a mí sí me gusta el Fernet. A mí me gusta el Fernet. Es la garra, el gusto del Fernet. El Fernet, a mí me gusta bastante. Sí, tiene un sabor como aumentado que es increíble, que es bueno. Ah, el Aperol. Ah, el Aperol también me gusta. Igual hay otra cosa que es que estamos hablando de por qué bebemos, pero supuestamente ya beben menos. O sea, por generaciones. Incluso nosotros, o sea, según Números, los millennials, que yo odio, ya yo decir los millennials. Sí, porque... Yo odio, pero es que la gente le dio tanto uso que las desgastó, las desgastó como... Pero los millennials beben menos que los baby boomers, que son nuestros padres. No, que los boomers, ¿no? No, los baby boomers. ¿No? No, son baby boomers. Y la generación Z bebe menos que los millennials ya. Son como unos bebedores más conscientes en general. No se tienden a destruir. Es como que, ven un poquito, y ya. Pero... Sí leí unas razones que sí lo hablamos, pero luego sí la leí, que decía de las redes sociales, que son más conscientes de no querer verse borrachos y no pasar pena y que los graban y que... Pero yo creo que esa es una razón que es difícil que la... que es escrita como una razón científica. Claro. Es más de opinión y sí creo que es eso. Como que quiero verme en nuestra época cuánto video mío pudo haber salido y está en... Está en nada, no existe. Nunca, nunca. ¿Sabes qué? Si un pana tuyo llegaba a montar un video en Facebook, era como, bueno, tú eres el súper pajudo, hermano. Sí. Más que Estefanía. Pero... Pero sí... Yo nunca he montado nada. No, no, no. No, no, que en los comentarios eres la pajuda. Ah, pero nunca. Y hay otra que investigamos. Nunca. ¿Qué hay otra que investiga? Porque si tengo videos, si ustedes me lo piden, yo lo monto en Patreon, hermano. Ustedes me avisan. Pero sí, además hay otra cosa que vimos que no sé si fue que solamente estábamos viendo artículos pagados por empresas, pero sí yo he visto una tendencia. Ah, yo tengo opiniones encontradas con eso. Pero sí he visto más. Entonces, aquí es donde yo caigo la cuestión. Sí he visto mucho más en los anaqueles actualmente las bebidas estas de... ¿Energéticas? No, no, los Art Sensors. Que es como... Es como un refresco alcohólico. Chico, las cositas esas. Poquito colorado. Es como que te rasca. Pocas calorías. Pocas calorías, que entiendo que es para eso. Pero me pasa que yo lo veo y digo, ¿será porque la generación actual bebe menos? Porque el mercado siempre responde a lo que la gente pide. Sí, yo creo que tiene que ver más con el tema de las calorías. Porque algo que nos dijimos en esto es que hay una razón, muchachos, por la que el alcohol no tiene etiquetas de calorías. Porque si ustedes vieran cuántas calorías tienen, cada cosa se volverían locos. O sea, la gente no tomaría. Esa porque tiene full calorías. Pero mucha, mucha caloría. Entonces, exacto. Nuestra productora acaba de citar a Sachito diciendo, Sachito lo dice, o comes o bebes, no puedes las dos. Y es eso. Y se va a imitación. Es eso porque si te lanzas unas dos, tres cervezas, estás haciendo un almuerzo. Entonces... No, vale, me lanzo dos, tres cervezas y más bien pido almuerzo y pido tres cervezas más. Entonces, es súper calórica y las generaciones más nuevas, incluyendo los millennials, están más conscientes de su alimentación, todo esto, y como que le quieren bajar la cantidad de calorías que puede tener una bebida. El hard seltzer. Eso es lo que pasa, sí. Ajá, que tú tenías una opinión sobre eso. Pero yo creo que también puede, exacto, que hay mucha información en internet como que ahora la gente está tomando hard seltzers. Y que, bueno, sí. Ajá. ¿Quién lanzó esto? Coca-Cola. No, no, no. ¿Quién lanzó este artículo de que ahora la gente bebe hard seltzer? O sea... No, bueno, no sé. Pero yo me imagino que sí, porque probablemente más gente sea al revés. Sea de que el mercado se está ahí... Se dio cuenta que la gente está yendo a bebidas más sanas. Y creo que es eso, que lo crearon por un... El vino también, el vino tiene full calorías. ¿Qué es? ¿Sí? Sí. Pero no está hecho de uvas. No, bueno, pero... No, hermano, pero eso no es una merienda. ¿Sabes cuántas calorías tiene un jugo de naranja, por ejemplo? Es una locura. No, vale, pero ya yo estoy harta de las calorías. Sachita dice que boca o huequilla, porque es nuestra fuente. Según las investigaciones... ¿Qué pasa a la productora que es Sacha? ¿Y qué? En esta página que se llama Numerator, que está bien buena para el nombre que tiene, pero decía que la generación Z está consumiendo mucho juguito. Mucha bebida deportiva, muchos coctelitos así sin alcohol y bebidas con infusión de cannabis. Ah, bueno, sí. También es en el CBD y la cosita. No, pero es que eso porque todavía no ha llegado por acá, por ejemplo. Claro, pero... Pero entonces igual siguen bebiendo. Solo que lo están migrando a una manera menos violenta que hoy. Exacto, como más chill. También aquí te va otra razón. Más para tomarte tu infusión de cannabis y escuchar Billie Eilish. También, también. No sé si eso es así. La tía de Estefanía. No sé si eso es así, pero aquí también te lo cotejo con otra cuestión que nosotros hemos hablado en este mismo programa, que es que cada generación tiene menos plata que la anterior. Entonces, no es que bebemos menos, es que tenemos menos plata, papá. Bueno, eso no sé si sea eso, pero sí porque el alcohol es caro en todo. Sí, sí. En todos lugares caros. Y en Venezuela nosotros vivimos momentos donde toda Venezuela bebía. No hablemos de eso, no hablas gaveras. Hay una época cuando las gaveras eran imposibles. Sí, cuando la gente empezó a bajar de categoría y tomaban eso que era como una gasolina. No, ni siquiera. La botella de ron. En este episodio nos echamos a Coca-Cola, a Polar. Dijimos, más bien que no nos den plata, que no nos den el carta roja. No, pecado. No, porque yo sí creo. Que era como que, bueno, vamos a hacer una vaca para comprar la carta rosa. Pero yo creo que a mí, al menos me atrevo a decir, en una generación de nosotros, donde te incluyo a ti, yo creo que la crisis de Venezuela, que hizo que comprar una cerveza fuera una locura para la gente normal, o whisky hizo que uno volviera a reencontrarse con el ron y decir, mire, esto es de nosotros y nos está alcanzando para esto. Yo fui de eso. Y teníamos muy buen ron y más bien fue como que nos dimos cuenta. Pero yo creo que nosotros tratamos mal a nuestro propio producto. Porque era accesible comprar otra cosa. Este episodio estuvo de todo, o sea, hubo drama, dolor, apendicitis, paja. Cerramos con Venezuela en crisis. Entrevista en inglés, donde Estefanía no es que se fue. ¿Qué entrevista? No, nada, nada, nada. Bueno, Estefanía fue a buscar unas cervecitas en la playa. En Puerto Escondido. Con unas vacaciones con su hermano y su mamá, que la pasó divino y por eso andaba medio rojo. ¿Tú crees que la gente no nota que estás bronceada, vale? ¿Qué pasa, vale? Este es mi color natural. Estás con ese suéter de Navidad y arriba morena, así como en Río Janeiro. Parece que tienes que estar, ¿sabes? No, y los tres estamos pasando un calor durísimo porque está haciendo calor hoy. Está haciendo calor. Estamos como que es Navidad y la broma pasan nunca. Navidad con la promoción de mi producto. Ahora, ya para ir cerrando, porque cuando tú dices la promoción de mi producto, creo que tienes que ir cerrando. O sea, eso es lo que lo asumo como tu seña no explícita para que yo cierre el episodio. ¿Por qué bebemos? Yo creo que, bueno, aquí dimos muchas razones. Creo que va a ser difícil decir. Hay biológicas, hay sociales. La única razón. Creo que hay mucha gente que bebe. Yo creo que es un conjunto. Yo creo que deben haber varios. Igual creo que hay mucha gente que bebe. Es porque la pasan muy bien en el Patreon del Cuartico y pasarla bien te hace querer beber. No, es que cuando... Porque la gente cuando ve los episodios de los martes se reúne, toma. Nosotros tomamos con ellos, ¿sí? Se reúnen en vivo. Les hacemos recetas de tragos. Daniel hizo unos mojitos la otra vez. Claro, claro. Con la gente. Hay que recordar que en nuestro Patreon están las clasescitas de bartender que vamos a tardar. Un montón de cosas, pero... Gracias a toda la gente que está en Patreon. Les recordamos que también estamos en las redes como El Cuartico Pod. Búsquenos, suscríbanse, denle amor al canal. Les recordamos que están los suéteres de Navidad en Represent o elcuarticopod.com. Ahí están los dos links, episodios y para el suéter. Para que tengan los suéteres de Navidad que nosotros vamos a tener en nuestro episodio. ¿Sabes qué? Si me gustó. Aquí lo voy a decir, si me gustó. Le voy a decir a la gente que llegó a esta parte. Los hicimos. Los montamos en la página y dijimos, nosotros no sabemos cómo sale esto. Llegaron y están bellísimos. Son diseños de Luca. Muchas gracias, Luca. Quedaron hermosos. Muchas gracias a todos. Y nos queda más que hacer un brindicito entonces, ¿no? Cheers. No, yo no hago con marca porque no me está pagando Estela tampoco. ¿Cuándo te va a pagar Estela? Es que no hay manera. Yo creo que Estela... Cuando se va piloto es Fórmula 1. Bueno, imagínate. Un poquito. Ah, bueno. Se nos olvidó. Tú lo mencionaste con el entrevistado. ¿Qué dice? Nos hemos dado un poquito para los muertos. Para los muertos. No, yo no hago eso. ¿Sabes qué? Yo creo... Ya me voy a ir. Con la cerveza nunca se da a los muertos, creo. Bueno, no voy a decir lo que dijo la entrevista. No pueden estar muchachos. Oye, pero no, toma bien un poquito de Estelita al muerto. Para todos los muertos. Para todos los muertos. Para ustedes, muchísimas gracias por este episodio. Masturrense tranquilos. Espero que no les dure la cabeza. Gracias. 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 ¡Gracias!